¿Si está mi documento al día? Señor patrullero Julián Ramírez ¿Si está mi cédula al día? ¿Al día de qué? La está verificando, si tiene alguna anotación o algo ¿Qué pasa? Le estoy mostrando mi tarjeta de propiedad ¿Qué pasa? Ahí está, no hay necesidad de entregar los documentos físicos sino la entidad correspondiente ¿Cuál es la entidad correspondiente? Tránsito Son jurisdicciones Son jurisdicciones diferentes, ahí les estoy entregando Yo me puedo hacer donde yo guste ¿Está seguro? Si es una calle pública ¿O tengo que quitarme porque alguien lo dice? No estoy haciendo nada incorrecto No estoy haciendo la voz, no estoy contestando Estoy haciendo uso de mis derechos Le estoy usando mi tarjeta de entidad ¿Qué pasa? ¿Por qué está alterado? Que el señor Informa y obliga que tengo que entregar físicamente mis documentos Le estoy mostrando que también es un derecho mostrarla y evidenciarla No entregarla físicamente como lo dice el decreto de uno también No entiendo por qué la molesta Eso lo puedo mostrar, sí señor ¿Me estoy contento? Sí, muchísimas gracias señorita, le agradezco Medicamentos naturales ¿Eso ya anda a alguien que tenga recursos de un medicamento? Porque hay una persona lesionada ¿Puedo explicar el que tiene recursos de un medicamento? ¿Puedo explicar el que tiene recursos de un medicamento? Sí ¿Puedo explicar el que tiene recursos de un medicamento? Sí ¿Listo? Sí Si, por favor Ahí está Ahí está ¿Señora Lleves y señora? ¿Todo lo tengo al día? 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 ¿Y también ya está todo bien? ¿De qué? ¿De la dianta? Sí señora Todo lo tengo bien Todo sin problema ¿Puedo explicar el momento de que se crean? D miten Hoy